Hola, bienvenida y bienvenido nuevamente a mi canal León Sonido Virtual en el cual vamos a aprender a utilizar la aplicación de Cubase, Cubasis, junto con la interfaz de la serie URC. Bueno, una de las cosas interesantes que tiene esta interfaz es que nosotros podemos estar utilizando una aplicación para el iPad que es gratuita, inclusive esta interfaz te trae unas licencias tanto para el Cubase como para el Cubasis, como una librería de plugins y demás. Yo en este momento estoy usando la aplicación Cubasis LE que es gratuita y que a pesar de que es gratuita y que no estoy pagando por ella, pero fíjense que tenemos bastantes cosas, está muy completa, hay algunas funciones obviamente que están bloqueadas, pero que se pueden desbloquear obviamente pagando. Si vamos a la parte de Shop, fíjense que tenemos inclusive plugins para comprar, un montón de cosas que están muy buenas, podemos hacer upgrade de esta misma aplicación. Es básicamente como el Cubase pero en el iPad, está bueno cuando vos querés salir a grabar, querés salir a producir música de manera un poco más portátil, puedes acá con la interfaz y con el Cubasis directamente en el iPad estar grabando, estar produciendo. Esto incluye librerías de efectos, librerías de loops, instrumentos virtuales, de todo un poco para que vos también puedas por lo menos maquetar, de repente no con tus sonidos como tal, pero que puedas hacer maquetas bien pensadas, ¿no? Como de estructura de una canción o cosas así o simplemente importando un track y grabando una voz arriba. Exploremos un poco la aplicación, arriba a la izquierda tenemos el botón de Mixer donde podemos mezclar todo esto que está pasando. Tenemos la posibilidad de acomodar los faders de manera que se vea más información o menos información. Tenemos el Zoom. Podemos movernos por acá, podemos hacer zoom con los dedos. Podemos poner a grabar, por ejemplo en este canal yo podría, tengo, bueno no, este canal es un canal MIDI, busquemos un canal de, o eliminemos este, delete, con las teclas de abajo, podemos duplicar, agregar o eliminar el canal. Voy a agregar un canal de MIDI, un grupo o audio, de audio. Ok, ya no me deja agregar más canales de audio porque ya los tengo, o sea, como no pagué por esta aplicación que es la versión gratuita, ya me deja ciertos canales para poder trabajar. Pero si yo, por ejemplo, borrara uno de estos canales de audio, por ejemplo este, podría agregar un canal, ahora sí, limpio, podría monitorizar la señal. Vamos al Mixer, o, o, o. Ahí estamos escuchando este micrófono, que lo estoy monitorizando con esta tecla. Y acá le estoy dando con el botón rojito de abajo que le estoy diciendo que quiero grabar este canal. Ahí lo quiero monitorizar. No hay latencia acá, eso está muy bueno. Obviamente podemos mutear, solear, inclusive también automatizar. Y obviamente tenemos la sección de efectos para insertar efectos. Acá estamos con un ecualizador. En el canal tenemos para aplicar muchas cosas. Bueno, estos serían como ya de pago. Tenemos delay. O sea, trae muchas cositas. Que se pueden usar directamente desde la versión gratuita. Pero después tenemos cosas bloqueadas que podemos desbloquear y que están muy buenas también. Bien, este plugin, por ejemplo, te lo dan gratuito. Es un river que lo podría obtener de manera gratuita. Tenemos acá la parte de routing. Yo estoy seleccionando el canal 6. El track 6, le podemos cambiar el nombre. Acá estamos en la sección de routing de ese canal. Que nos dice que podemos tener un audio input mono o estéreo. Y acá nos da la opción de seleccionar qué canal queremos capturar. ¿A dónde va a salir esa señal? Si va a salir a un grupo o a los estéreos. La sección de efectos. Ahí nos manda algunas cosas que deberíamos pagar. Por ejemplo, tenemos algunos de Waves también. Si quisiéramos usar, por ejemplo, el Waves Tune Realtime, podríamos adquirirlo, podríamos comprarlo. Envío a efectos. Acá está la reverb gratuita. Lo prendemos, lo mandamos. Esto ya viene activado. Automatización. Notas. El canal. Tum, tum. Que lo teníamos también en el mixer. Le podemos dar un color. Y bueno, tenemos un poco de información del DCP y del CPU. Podemos dibujar, podemos escribir notas MIDI. Tenemos bastantes configuraciones interesantes. Acá tenemos un teclado. Si le ponemos algún instrumento virtual, podríamos estar tocando con este teclado acá mismo. Tenemos bueno para el tempo y en fin. Todas las funciones prácticamente. Acá tenemos la sección de media para poder importar archivos. En fin, es una aplicación que está muy completa, que está muy buena para trabajar. Y desde ya, con la versión gratuita, podemos hacer muchas cosas. Ya después, si quisiéramos hacer, obviamente, muchas más. Bueno, tocaría como que comprar la versión de pago si no tenés una licencia. Tenemos metrónomo para activar. Y tenemos una sección de setup donde también podemos configurar muchas de las cosas del software. Inclusive de latencias y demás. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Quería mostrarte más o menos un poco cuáles son las posibilidades de operación del QASYS LE en la versión 3. En el iPad, junto a una conexión simple de USB 3 a tu interfaz. Espero que te sea de utilidad si estás pensando en adquirir una de estas interfaces. Tengo más videos al respecto donde vemos funciones que disponen, como el loopback, el DCP. Lo estudiamos más a fondo y también vemos un review de la interfaz. Donde te muestro todas las funciones que tiene, cómo utilizarla y cuáles son las licencias que está incorporando esta compra de tu interfaz Stenberg URC. Sin más, te invito a que te puedas suscribir a mi canal de YouTube. Prender la campanita y seguirme en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Estoy como Leon Sonido Virtual. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.